Bueno, Cruz Azul frente a la América, el peor equipo, no, el peor partido que le he visto a la América en la presente campaña. Descafeinado, desabrido, sin ideas, sin forma, sin estructura, extraviado, ni en lo colectivo ni en lo individual. Un desastre el día de hoy, el América. Pero es que entonces no viste los demás partidos. No, no, pero este, no, no, en los anteriores, como este, perdóname, este ha sido el peor de la América, el peor. Tú venías a este programa a decir, el América líder, respete, lo no, el América jugó a lo mismo que ha jugado todo el torneo. Pero lo de hoy me ha dejado muchísimas dudas. Y ahora, también hubo ausencias, yo no sé, no estaba Sánchez, no estaba Quino, no estaba Lainez, pero esta América, esta América hoy a mí particularmente no me gustó nada. ¿Y eso qué importa, Warrio? Eso qué importa, a ver. Bueno, Warrio, te estás cobijando con el resultado. Sí. O sea, me parece que estás con el resultado. Si no se equivoca Bruno Valdés y termina 1-1, me parece que la óptica fuera otra. Yo estoy con Charly. Me parece que es el América de todo el torneo con menos calidad por las ausencias que ya mencionabas tú, ¿no? Evidentemente que estos futbolistas le dan un plus de calidad al equipo. No es lo mismo Hernández y el Madrigal de contenciones que Richard Sánchez y Aquino, evidentemente. Entonces, para mí, yo hoy vi a la América de todo el torneo con menos calidad por las ausencias de futbolistas importantes. Pero jugando a lo mismo, compitiendo, siendo un equipo competitivo, poco espectacular, ¿cuál es el tema? Que cuando los partidos se definen por la calidad de los jugadores, Warrio, Charlie, Jerry, a mí me parece que el partido ante Monterrey y el partido de hoy entran en el escenario de que ninguno los gana tácticamente. Y entonces se definen por la calidad de los futbolistas. Y en ese rubro me parece que Monterrey y Cruz Azul tienen mejor plantel que América. Sí, ¿sabes qué? Que el América no está para competir por las grandes potencias del fútbol mexicano. Está un escalón abajo para mí. Y eso hace que pasó en la final de la Conca Champions, pasa en este partido, pasó contra Tigres en el partido de la temporada regular. Y esto hace que siempre muchas dudas del armado del plantel, de lo que han sido los refuerzos del América, de lo que son las contrataciones del América y lo que realmente ha representado el América en el torneo. Yo he sido muy crítico en el aspecto del funcionamiento del América porque no le gusta el americanismo. Y es verdad, no le gusta el americanismo. Y creo que esto que ha pasado esta noche en el estadio Azteca es para poner unos focos rojísimos de atención por dos simples cuestiones. Y te voy a decir por qué. No puedes perder una final y no puedes perder un clásico en tres días. En la América no se le permite eso. En la América no es el Guadalajara, ¿eh? Donde está sobreprotegido por todo el periodismo de Guadalajara. Te aplaudo, te aplaudo, Jerry. Qué bueno que tocas el tema de las chivas. ¿Otra quién perdiste en la final de Conca Champions? No importa. Rayados es mejor plantel que América. Sí, ¿por qué? Y Cruz Azul es mejor plantel que América, o sea... Ah, entonces me estás dando la razón. Su americanismo nos lleva a dramatizar a América, pero todos los partidos con los planteles que son mejor que el de él. Está mal armado la América. Habla de un concepto que no es real. Dice, no puede competirle a las grandes potencias. Claro que la América le va a competir. Acá el tema es, de entrada yo no sé cuáles son las grandes potencias, no hay potencias en este torneo. Le puede competir a todos, o sea, no hay un favorito en nuestro torneo. No lo hay. Ese es el gran problema, que América, como fue un líder y calificó con tanta anticipación, creímos que era ya el gigante y el gran favorito. Por supuesto que no, no lo es. Tuvo una serie de circunstancias de puntos de... ¿Tú lo decías hace una semana, Charlie? No, no, nunca, nunca. Lo hemos dicho y muy puntual, es un líder insípido, que no asusta. Pero eso no ha sido todo el torneo. Efectivo. Esa es la única cuestión que yo siempre intento llegar a la palabra. La palabra fue efectivo. Todos han estado insípidos y desabridos, no nada más es América. Vas a ver la liguilla. Acá lo que yo le reprocho a la América, permítanme, lo que yo le reprocho es que en anteriores partidos quizá no jugaba del todo bien, no agradaba la tribuna, pero ganaba los partidos. Hoy jugó muy mal y hoy no ganó por eso. Luis, Warrior, Necaxa, Puebla, Querétaro, San Luis, los inferiores. ¿Y qué hacen entonces? Monterrey, José Azul, mejores plantas. A ver, yo creo que en América, con sus mejores futbolistas, es decir, tú imaginas, América con Sánchez, Valdés, Aguilera, Reyes, Aquino, Richcar, Fidalgo, Córdoba, Lainez, Roger, compite con cualquiera. Pero hoy, hoy, Warrior, hoy quienes eran los volantes de contención de América, Hernández y Madrigal, Jordan, el central. Entonces, me parece que en estas condiciones da más ventana. Entonces, a ver, David, nada más, ahorita que va a intervenir el Warrior, entonces está mal armado el plantel, está muy mal armado el plantel. A ver, yo no sé si mal armado, yo creo que no tiene la calidad, o sea, yo creo que hay dos o tres planteles que son mejores. Me dicen que, por ejemplo, Jerry, el jueves, después de la derrota a las altas cabezas de América, estaban muy molestos por la forma. Claro. Muy molestos por la forma. Por la forma. Por la forma. Por el planteamiento, claro. Por el resultado, no por la forma, porque yo creo que sí. Entiendo. ¿Y la forma de hoy? La entiendo que Monterrey... Sigue siendo mala. Pero este equipo se tiene que morir en la raya de otra forma. Oye, pero también este tema del plantel, o sea, parece que Rayados entonces ya entregan en la corona. Y resulta que hoy vuelve a empatar con el San Luis. Sí, hoy vuelve a ser el mismo equipo gris. Un punto de 15. El mismo equipo gris de todo el torneo. Uno de los 15 últimos. No va a calificar directo. Pero a ver, David, en defensa de lo que tú mencionas, que te genera ruido López en la contención, Madrigal, también estaba Córdoba, y Córdoba no es ni la mitad de lo que le llegamos a ver. Viñas está lejos de su nivel. Bueno, pero ya volvió a notar que eso es noticia buena. O sea, no agarra una. También hay que señalar a los que en teoría tendrían que sacar el pecho. A Benedetti le botan dos balones de fuerzas básicas. Yo por eso estoy tan molesto con el América, porque hoy muchos de sus futbolistas caminaron, caminaron en la cancha y contra Cruz Azul con titulares o sin titulares. Tienes que mostrar personalidad y América la olvidó en el vestidor. Es lo imperdonable eso. Eso es lo imperdonable del América. No luchar contra Monterrey, no luchar contra Cruz Azul. Y estamos hablando de tres días de diferencia, ¿eh? Tres días de diferencia. A ver, yo creo que se quedan mucho Jerry y Guardia con el resultado. O sea, yo creo que se quedan mucho con el partido. ¿Qué era la América? Ahora, las dos derrotas de América han sido dos errores monumentales, ¿eh? O sea, lo de Cáceres en la final de la Conca Champions es increíble. Y hoy lo de Bruno Valdés, lo de Bruno Valdés en el minuto 90, ¿cómo pasa a cometer un error de ese tipo? Y contra Tigres, David, le tiró una vez a la portería, una vez a la portería de la América. Pero a mí me parece que, Jerry, hoy día ustedes cobijados en el resultado están siendo muy duros con una América. No. Que este es el América de todo el torneo. No, 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 David, no. Es que la América no cambió. No cambió las formas. Hoy no le salió el resultado. El América de hoy nada tiene que ver con el América de todo el torneo. Es el mismo estilo, guardia. Este América fue otro. Pero muy perdió. No, no. Muy perdió, no. Es que no vieron el partido entonces. Es que veíamos a la América como el superlíder, el dios todo poderoso del fútbol mexicano que se ve arriba. Perdóneme. En la América ha sido mortal todo el torneo. Si se jugaba algo. Que quizá no lo agarraste. Quizá no era esto, pero tú lo dijiste. Pero jugaba algo, David. América era efectivo. Hoy no fue efectivo. Hoy no fue efectivo. Hoy fue el peor partido. Porque Cruz Azul jugó muy bien. También le estamos restando méritos a Cruz Azul. Respóndanme algo. O sea, nada más dígame sí o no. Lo que le pasa por encima, compiten los partidos. A lo mejor no es espectacular. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Pero lo que no estoy de acuerdo es que hoy, con este par de derrotas, vengan a echar por la borda todo lo que ha hecho Santiago. Yo, David, David, nada más. David, David, David. David, nada más una cuestión de coanimidad. A ver, hacemos pedazos a Ricardo Peláez por el armado del plantel y porque Chivas no funciona. Y le echamos la culpa a Mauri Vergara, etcétera, etcétera. Hoy, Santiago Baños es el responsable de un plantel gris, muy gris, de la América. No, 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 Jerry. A ver, no hay dinero. Un plantel gris no le alcanza para ser líder. Es para lo que alcanza. No, no, no. No se vale que por dos notas. Madrigal es para la América. Osuna es para la América. Es para lo que alcanza. No, no, no se vale que por dos notas es para la América. Es lo que hay. Eso es lo que es, pero... Pero Baños, ¿y el dinero quién lo pone? ¿Baños? Pues, va, Baños. Ah, pero a ver. Pero los jugadores que mencionas, Gerardo, son suplentes, no son los titulares. Carlos, Carlos, Carlos. Jerry, pero aún así es superlíder. Pero son refuerzos de segundo pelo. ¿Y con ese plantel es superlíder? Baños trajo. Al contrario. A ver, pero ¿por qué no hablas de Miguel Ayun? Que costaba tres millones de dólares. ¿Por qué no hablas de Chava Reyes? ¿Por qué ninguno? Al contrario. Es para hacerle un monumento a Baños, porque con el presupuesto y el planteo los tiene el superlíderes. Háganle un monumento. Ahora, respóndanme algo antes de ir a la pausa. Nada más sí o no. David Medrano, si América no es campeón, después de lo sucedido en Conca Champions, ¿tendría que irse Solari sí o no? No. Jerry, ¿tendría que irse Solari sí o no? Yo creo que tendría que armarle un mejor equipo, Warrior. Me parece que, por lo hecho, en el año, futbolísticamente hablando, aún no siendo campeón, Santiago merecería una otra oportunidad con un diferente plantel, me parece. Jerry, ¿sí o no? ¿Se tendría que ir? No. No, Solari. El que se tendría que ir es el presidente. Necesitan un presidente. Charlie, ¿tendría que irse Solari? No, no se tendría que ir. Los proyectos que tienen continuidad son los más exitosos en el fútbol mexicano. Bueno, tampoco hay que tapar, que es un fracaso, irse sin títulos para el América, ¿no? Eso está claro. Pero no tiene por qué irse Solari. Yo, a diferencia de ustedes, se tendría que ir dependiendo cómo se va del torneo o en qué ronda lo echan o cómo lo eliminan. Si lo echan en cuartos de final, le pasan por encima, perdónenme, se acabó el discurso y se acabó el Solari. No se va a ir, no se va a ir después del liderato. Tendría que irse. Warrior, Warrior, desde que está Santiago, solamente en un partido le han pasado por encima y fue Toluca, ¿no? En cerca de 40 partidos. No, David, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Le pasó por encima a Pachuca en la ida de los cuartos de final y los eliminó. Le pasó por encima a Monterrey, le pasó por encima a Tigres y perdió. Le pasó por encima, me parece.